Nuevos bríos apuntan en tienda de Sedalip, y es que se determinó a los nuevos integrantes de la Junta de Accionistas de dicha empresa. Se trataría, pues, del alcalde de Trujillo, Elidio Espinosa, quien la preside, y los burgomaestres de Ascope, Samuel Leiva, y de Chepén, Nelson Con. Según sus primeras declaraciones, se espera la agilización de obras de saneamiento y, por consiguiente, un mejor servicio. Para, alcalde, fuera de la adecuación a la norma, ¿cuál es la principal ventaja que da esta ejercicio? Bueno, ya el gobierno central, mediante las disposiciones legales, está dando una serie de reformas. Lo que quieren es, por un lado, me parece, de acuerdo a lo que estamos viendo, reordenar el sistema administrativo dentro de los componentes de la Junta. Esa es una de las formas que se tiene que llevar a cabo, y acá viene la recomposición del nuevo directorio, de acuerdo a la norma. Yo creo que es cuestión de tiempo, tenemos nosotros hasta, para adecuarnos hasta el mes de diciembre. Bueno, hay que cumplir lo que dice la ley y el reglamento, ¿no? Pero, ¿cuál es el cumplimiento? ¿Qué es lo que le dejan? Bueno, hay que acatar lo que dicen las disposiciones legales. Y, para mí, como alcalde de la provincia de Chepén, prácticamente no ha variado. Lo que ha variado es la normatividad respecto a lo que puede ganar la provincia de Trujillo, ¿no? Bueno, como ves, automáticamente, prácticamente, los alcaldes provinciales van a asumir todo el accionariado de los distritos que comprenden esta provincia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, está habiendo los nuevos estatutos de que se está priorizando de que haya mayor cobertura, estrechar las brechas de la gente que no tiene su agua, igualmente que sea con inclusión social, y también dar más agilidad a los proyectos de agua y saneamiento en todo el entorno que nosotros vamos a desempeñar. De acuerdo al Decreto Legislativo 1280, se reduce de 5 a 3 el número de directores, un representante de los gobiernos locales, uno del gobierno regional y uno de la sociedad civil. Cabe indicar que esta medida se hará progresivamente.